Nacional de Salud. ¿Qué gran combinación va a ser esta? Seguramente los hermanos, los hermanos Mendoza, habrían sido magníficos jugando de compañeros. Hoy veremos al cachorro Mendoza con Marcos y Américo Roca, aquel hombre que fuera campeón del mundo muchas ocasiones, una de las grandes estrellas de la baraja mexicana de todos los tiempos, con ese gran volador, el hombre de la máscara, que es oro. Pero la multitud está feliz con este programa realmente que sale de lo común y que se ve muy de vez en cuando y solamente con luchadores tan grandes como estos luchadores mexicanos Miguelito Linares. Sí, así es, de Magua, dicho fue una gran verdad, un programa que sale de lo común. Y bueno, pues, precisamente uno de los atractivos de esta ruleta rusa es el hecho de que se presentan cosas así desesperadas, como el ver a cachorro Mendoza formar sociedad con gran Marcos Jr. Eso no quiere decir que el cachorro Mendoza se haya pasado a los rudos, no, de ninguna manera, simplemente que, bueno, pues, la suerte le tocó ahí a gran Marcos de compañero. Ah, qué clase de compañero le salió en esta ocasión al cachorro Mendoza. Pero él es un luchador técnico, él va a luchar en ese terreno, como todo un profesional frente a Américo Roca y el metálico Oro. No pudimos ver la sociedad de Ringo y el cachorro, pero tenemos esta gran combinación. Vean ustedes, aquí Américo Roca, un luchador muy completo de lo mejor que hay indiscutiblemente en el panorama luchístico-racional. Vean ustedes, ahí está precisamente el gran Américo Roca, al fondo aparece gran Marcos de Jr. Y bueno, pues, el duelo interesante, duelo técnico entre el cachorrito Mendoza y este que es Américo Roca, Jesús Zúñiga. Sí, podemos apreciar que hay ambos muy parejos en el tonelaje, aunque ciertamente Américo Roca lo supera por mucho en experiencia, pero cachorro Mendoza, heredero de la tradición de los Mendoza, está en este momento, como usted lo puede apreciar, aplicando esas clases magníficas de Ringo, la maestría y también, claro, la experiencia, porque pues también no tiene dos, tres años luchando, ya tiene mucho más el cachorro y verdaderamente se ha ganado su lugar en esta ocasión en la mejor baraja a través de Televisa. La baraja luchística, claro, está. Por otra parte, ahí vemos cómo Gran Marcos le hace algunas indicaciones en esta ocasión a su compañero, el cachorro Mendoza. Vamos a ver de qué lado hay más coordinación, de qué lado se aplica la inteligencia o de qué lado se llevan la victoria. Ahí, Oro parece que va a apoyar muy bien a Américo Roca. Bueno, pues, una lucha, tal como se espera, técnica entre el cachorro Mendoza y este que es Américo Roca, vean ustedes, derribe ahí por parte del cachorrito Mendoza, luchador muy completo, que bueno, pues, viene por su segundo aire, luchador con experiencia, un medio cangrejo, palanca al brazo ahí del cachorro Mendoza. Marcos le hace algunas indicaciones ahí al cachorro Mendoza, no tiene que indicarle nada a Marcos al cachorro, el cachorro Mendoza sabe lo que hace, luchador muy completo y bueno, pues, como todo un caballero se comporta hasta el momento. Vean ustedes, bello cangrejo aquí, en base a fuerza, tendrá que romper aquí Américo Roca, jalando la pierna, claro, encontrando ahí la salida, la patadita como no queriendo la cosa de Marcos para Américo Roca, y eso como que le molesta al cachorro Mendoza. Él está luchando técnico, pero verán ustedes, la fiesta, está echando a perder este gran Marcos, Marqués. Sí, el agua y el aceite no pueden mezclarse, y eso está pasando esta noche. Ha llevado todo el peso de esta lucha, el cachorrito, y Wagner no quiere entrar, y entonces, pues, ya se puso la situación muy difícil y muy tensa. Esta función es fantástica porque uno más o menos prevé cómo será una lucha limpios contra rudos, pero cuando va un limpio y un rudo de compañero, como en este caso, pues quién sabe qué vaya a pasar. Entra o no entra, lucha o no lucha. Vamos a ver, compañero Zúñiga, no se entiende el limpio y el rudo, el agua y el aceite no se pueden mezclar, y el cachorro sigue llegando el peso de esta caída, Miguelito Dinario. Sí, así es, efectivamente, pero vean ustedes, Marcos está incisando ahí a la violencia al cachorro Mendoza. Atención a esto, y continúa dentro del ring el cachorro Mendoza. No ha participado Marcos, simplemente dando consejos ahí a la distancia al cachorrito Mendoza. Vamos a ver, castigando el pie izquierdo, castigo ahí al tobillo de Américo Roca contra el cachorro, rompiendo perfectamente, quebrando la llave, como se dice. Están ustedes, presa de muñeca, haciendo palanca, jalando además la pierna, ahora una especie ahí de cruceta, observando muy de cerca a Pepe Quecero Trejo. Y bueno, pues continúa luchando técnico el cachorrito Mendoza. Personal me da gusto, porque soy un admirador del cachorro Mendoza, un escuchador muy técnico, pero pues tiene un compañerito que cuidado. Ahí está, hay cuerdas de por medio, Américo Roca y cachorro se dan la mano, y le indica eso, Roca, a Gran Marcos, llevándoles, amigos, esta primera caída. Tercera lucha derivada de la batalla campal. Hay problemas ahí entre Marcos y el cachorro, no creo que se estén felicitando, ni mucho menos. Y claro, pues el público apoyando a limpio, en este caso, al cachorro Mendoza. ¿Cómo ves esto, Jesús Úñiga? Bueno, pues en un principio parecía que no había divorcio entre cachorro y Gran Marcos. Posteriormente, el gasto lo ha estado haciendo el cachorrito. Finalmente, accede aquí como haciéndole un favor al cachorro Gran Marcos. Y también porque no quería mucho la reyerta entre Américo Roca y él. Ya se han enfrentado en diferentes ocasiones, y desde luego Américo Roca lo ha superado en muchas de ellas. Ahora aquí va a estar interesante el duelo, la inteligencia y el color, y los vuelos magníficos de oro, en contra del tonelaje y también las trudezas de Gran Marcos. Sí, así es, dos estilos diferentes aquí frente a frente Gran Marcos. Diferencia notable aquí en el tonelaje a favor de Gran Marcos. Observa, le dice, mira nada más. Así se hace, le dice Marcos al cachorro Mendoza. Y bueno, pues uno como que de pronto se pone a temblar ante esta sociedad del cachorro y Marcos, porque dicen también que el que con lobos anda a aullarse enseña Marques. Pues así es Miguelito Linares, y lo interesante es que voltea el hombre de la máscara y le dice al cachorro, así es como debes luchar, yo soy tu maestro. Y hay un pique entonces terrible, no hay compañerismo entre limpio y rudo, cada quien quiere luchar a su estilo, y pues es muy difícil para cachorro Mendoza, si gana esta lucha será la más difícil de su carrera Miguelito. Aquí está el Metálico Oro, en este difícil compromiso, frente a Gran Marcos Junior, el borarca completo del Distrito Federal Gran Marcos. Ya nada más el tonelaje que se carga aquí el Angelito. Ahí está chocando prácticamente ante esa montaña humana el Metálico Oro. Tendrá que utilizar, emplear el estilo que domina el Metálico, no caer en el estilo del Gran Marcos Junior, que quiere salir bien librado en esta batalla. Ahí está, vamos a ver qué intenta aquí el Metálico, sale proyectado hacia las cuerdas. Una tijera aplicada por Oro contra Gran Marcos Junior. Lo atota de esta manera en la lona el Metálico, hacia afuera del cuadrilátero Marcos. Y bueno pues, hacer el relevo, aparece ahora, Américo Roca seguramente, ahí está. Allá al fondo vemos al cachorro Mendoza. Un tanto desconcertado el cachorro Mendoza en esta lucha. Enfrentarse a sus compañeros, no es fácil, lo engancha bien Roca. Vean ustedes, le vuelve a hacer la faena. Américo Roca una patada, patadas voladoras, lo saca del cuadrilátero. Y aquí está Gran Marcos Junior, una tacleada sacando del ring. Américo Roca, patadas voladoras de oro. Hacia afuera, Marcos. Va a las alturas el Metálico. Un mortal hacia atrás, precioso de oro. Cancadilla de Roca. Y aquí está con su llave creación. Vean ustedes, castigando el brazo. Una especie ahí de bello cangrejo de Américo Roca. Contra el cachorro Mendoza que se rinde. Vean ustedes, aquí está el conteo precisamente. No va a retornar Marcos después de ese lance mortal. Que le aplicó el Metálico Oro. La primera caída para los técnicos, para los consentidos. Jesús Cúñiga. Estos son los ingredientes que es especialista en poner este fantástico volador. Oro, sensación en los rines. Además, el aplauso siempre se lo lleva en todas las tarinas que se presenta. Y esta es la rúbrica de la casa. Ese mortal hacia atrás, magnífico. Verdaderamente arriesgándolo todo. Y para ser ganadores, Oro sabe perfectamente que esta es la fórmula. Para arriesgarlo todo. Ahí se lo llevó a Gran Marcos que no pudo incorporarse. Vamos a vivirlo una vez más. A vivir este salto magnífico. Vea usted la manera de tejer este toque fantástico que le está dando a la lucha libre Oro. Mortal hacia atrás. Para ponerle fin a Gran Marcos. Mientras que Américo Roca, con esa experiencia, también rubricaba de esta manera. Un singular castigo para sacarle la rendición a Cachorro Mendoza. Y hasta el momento, pues la lucha está verdaderamente sensacional. Pero seguramente, Miquili, esto va cada vez a aumentar de tono. Una lucha que seguramente irá a más en el transcurso de la batalla. Veremos cosas muy interesantes. Hasta el momento, la sociedad de Cachorro y Marcos no ha funcionado, Marqués. No, es muy difícil que funcione. Este salto de oro ha sido algo extraordinario. Solamente por ver volar a oro, vale la pena pagar un boleto. Vale toda la función, ese salto fantástico, jugándose la vida. Jugándose el todo por el todo. Y este duelo también de técnico contra técnico, pues es un bocao de Cardenales. No todo el tiempo se ve luchadores tan grandes como Cachorro. Frente a frente contra Roca. Y vamos a disfrutarlo, como en los viejos tiempos, luchando en el tapiz, Miguelito Linares. Sí, en ese terreno donde es muy difícil. Donde realmente se demuestra la clase. Dos luchadores muy completos. El Cachorro en Roca. Frente a frente. Vamos a ver aquí un derribe aplicado por Américo Roca. Como un auténtico señorón se ha visto Roca hasta el momento. Me da muchísimo gusto este retorno de Américo Roca a los cuadriláteros. Demostrando la clase. La experiencia. Misma clase y experiencia que tiene el Cachorro Mendoza. El explorarca de peso medio, este Cachorro Mendoza. Golpe con la palma. Las patadas como que se desespera ya el Cachorro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede Jesús Zúñiga? Que sale del estilo ahí el Cachorro Mendoza. Sí, efectivamente. Traicionándolo el temperamento. Tal parece que le hiciera caso a los consejos que le estaba dando Gran Marcos. Cuando los momentos aumentan de emoción aquí en el cuadrilátero. Castigando por parte de Cachorro. Verás en la manera de lo que está haciendo ahí con Américo Roca. Mientras tanto Gran Marcos también pues está haciendo lo suyo con Oro. Tal parece que sí el temperamento le está traicionando a Cachorro Mendoza. Bien, se lo decía que no se juntara con esos compañeritos. Vean nada más lo que está sucediendo. El Cachorro Mendoza se sale del estilo técnico. Empleando la rudeza a Marcos frente al metálico Oro. No podemos dar crédito a lo que sucede en este escenario. En la arena Coliseo. Nuevo rudo Marquez este cachorro. No puede ser esto. Lo que tú decías. Dime con quién andas te diré quién eres. Se contagió de pronto el cachorro. Y pues parece que tendremos un limpio menos. Y un rudo más en la baraja mexicana. Chamaco Zúñiga. Y en estas ocasiones. Macos se tiene amigos aficionados. Se puede dar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y hasta lo inimaginable. Imagínese usted la próxima ocasión ver a Cachorro Mendoza de rudo. Verdaderamente se me hace difícil. Yo no quisiera. Y creo que Mickey Lee tampoco. Ya que hacen una extraordinaria dupla Cachorro y Ringo. Sí, eso es lo que se iba a comentar, amigos de Televisa. Lo que iba a mencionar. ¿Qué va a suceder ahora cuando llegue a casa este cachorro? No, no puede ser esto. Sí, le va a pegar Ringo al cachorro Mendoza por andar cambiando de bando. Pero bueno, ¿será nada más en esta lucha o el temperamento rudo? La fiera que trae dentro lo ha traicionado ya. Hay que estar muy pendientes por esto que ha llamado poderosamente la atención. Las luces rojas de alerta en el firmamento luchístico. Un cachorro a Mendoza que en esta segunda caída se muestra rudo y se muestra bien. Vean ustedes. Ahora hay acoplamiento con Gran Marcos Jr. Muy peligroso porque conoce las voces fueras de este cachorro. Vean ustedes. Y el público de las alturas desconcertado también con la actitud del Gran Cachorro Mendoza. Atadas voladoras del Gran Marcos contra el Metálico Oro. Roca muy lastimado abajo en la tariva de protección. Ahora aquí está Marcos frente a Oro sujetando de la máscara al Metálico la pasada artera por parte del Cachorro Mendoza. Sí, da la impresión de que hay nuevo rudo. Miren nada más. Otro que se sale del huacal Jesús Unida. Y tal parece que recordar a Cachorro Mendoza aquel viejo adagio, aquella vieja enseñanza al país que fueres, haz lo que vieres. Y tal parece que en el país de los agentes del mal, Cachorro Mendoza se contagió pronto, rápido y en bastante cantidad. Veo usted la manera de estar ahí castigando y sacándole la rendición a Américo Roca a base de impactos ahí a la altura del pecho. Sí, Américo Roca se ha rendido. Exceso de castigo se pasa ahí. El Cachorro Mendoza viene la descalificación. Triunfo en dos caídas salido, Marquez. Pues se acabó aquella pareja fantástica de Ringo y del Cachorro. Yo creo que la gente está furiosa contra el Cachorro Mendoza por luchar así. Y parece que se acabó aquella pareja, Miguelito Linares, y que surge esta demoníaca que va a ser ahora con el hombre de la máscara blanca. Bueno, pues ahí está el Cachorro Mendoza. Todavía sigue castigando a Américo Roca ahora contra Oro. Vean ustedes. Trae el chamuco dentro este Cachorro Mendoza. Mostrándose como todo un rufián. Como que de pronto olvidó ahí las buenas maneras, las buenas costumbres. Esta es la base de la repetición. Vean ustedes. Se había rendido ya Roca. Indicaban los referis que era todo. Cachorro Mendoza, secera, y era el castigo que se sumirá y la descalificación. Y tal pareciera que Gran Marcus es un gran maestro para las artes rudas. Y ahí Cachorro Mendoza resultó ser mejor alumno que el propio maestro. En Televisa, la mejor lucha libre del mundo.